Colombia tuvo en estos días una crisis muy importante, porque se quedó sin máquinas. Solo Colombia tiene una máquina y yo ofrecí a nombre del pueblo de Venezuela dos máquinas para Colombia y aquí las tengo. Dos máquinas totalmente nuevas de paquete para el pueblo de Colombia. A pesar de todo lo que hace Iván Duque contra Venezuela, aquí está el presidente Iván Duque. El gobierno bolivariano y solidario de Venezuela manda estas dos máquinas para nuestro hermano pueblo de Colombia para que más nunca se queden ustedes sus pruebas diagnósticas. Aquí están. Mañana se le va a entregar al gobierno de Colombia. Esto está listo para llevar. Si dan los permisos de sobrevuelo, tengo el avión presidencial para llevarlo a Bogotá, al pueblo de Colombia. Están listas las máquinas. Y aquí se tiene que imponer la solidaridad. La cooperación. Colombia y Venezuela tenemos que detener juntos. Esta pandemia, en los 2.219 kilómetros de frontera, en Cúcuta, en el Horde de Santander, en Paraguachón, en Apure, en Amazonas, detener juntos médicos colombianos, médicos venezolanos, infectólogos, virólogos, con las pruebas clínicas, con las medicinas, con la capacidad de atención. Estamos listos y preparados. Señor presidente Iván Duque, usted me odia. Usted me odia. Usted me quiere matar. Pero yo quiero el bien para los pueblos. Y estoy dispuesto a colaborar con usted para la salud del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela. Aquí van las máquinas. De Venezuela a Colombia. Listo, pues. Buenas noticias.